Saludamos para Angel Díaz Ramírez Ya va tiempo que mi chico señaló Misaba aquí, cuaba con hoyón Tuve ni chico, si yo, tuve ni chico, si yo Ni que ni chico, si yo, tuve ni chico, si yo Ni que ni chico, si yo, tuve ni chico, si yo Saludamos para toda la raza de Zapote Guerrero Especialmente para el compa Alex Vázquez Y para Sergio Vázquez Y para todos mis compas de Zapote Vichy vi chico señaló, vichy y sí, 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 caí En elамco, si yo, tuve ni chico, si yo, tuve ni chico Tu vi niña lona que causará La locón y mi conan de corallón Ya que no quitaín de nací balí Cacaxi yu cuacumillo xao Y arrasas botellas Y arrasas botellas